Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a toda la comunidad universitaria. Le decimos gracias por estar en este que es su programa Dato Universitario. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bien, Mónica, ¿cómo les va a todas y a todos? Estamos comenzando una emisión más de este programa con la información de lo que sucede en la Universidad Nacional de Córdoba y en las universidades públicas de la provincia y también a través del CIM todo lo que pasa en el país. Pero es impresionante la cantidad de información que tenemos porque es como que hay muchas cosas dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, muchas cosas que ya están pasando, otras que están por pasar y bueno, las elecciones, es decir que hay mucho material porque nosotros realmente queremos ofrecerles la información de calidad que ustedes merecen. Elecciones, presencialidad, virtualidad, pasó la muestra de carreras que está todo colgado en internet y podés informarte sobre si querés estudiar algo en la UNC, los TEDx, bueno, ¿cuántas cosas? Así es, porque además les vamos a diciendo, las son fans. Sí, estamos preparando la son fan. La son fan, oh, qué tal, estamos pero a full, a full. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos este programa? Por supuesto con estos anticipos, adelante. Los destacados del día, rumbo a las elecciones, el proceso de elección de decanos y consejos directivos de las 15 facultades, integrantes del Consejo Superior y representantes estudiantiles está en la recta final, donde se conocerán los candidatos y candidatas. Data universitaria dará a conocer las propuestas de las unidades académicas con listas únicas. Hoy hablaremos con el actual decano y candidato a la reelección por la Facultad de Ciencias Médicas, Rogelio Pizzi. Se asoma el TEDx universitario por el multimedia. El 7 de octubre, a las 14 horas, arranca por Canal 10 y Canelú el ciclo de charlas TEDx por primera vez que se van a realizar en la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy en Dato Universitario veremos el backstage de las charlas que se vienen. Presencialidad plena en el Montserrat. Los y las estudiantes del Colegio Preuniversitario hace varias semanas regresaron a las aulas. Recordemos que se tomaron las medidas sanitarias correspondientes para que las clases se dicten en base a los protocolos. Las cámaras de data universitaria ingresaron al colegio para mostrar cómo se manejan tanto el alumnado como los y las docentes, los no docentes, en esta nueva normalidad. Lo que dejó la muestra de carreras fue exitosa la convocatoria organizada por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Las autoridades aseguraron que el balance es altamente positivo por la cantidad de asistentes tanto en lo virtual como en lo presencial. Las propuestas de cada facultad aún pueden consultarse en el portal de la SAE y en los canales web de cada caso de estudios. Bueno, y arranca, arranca el TEDx universitario, Sergio. Sí, en la UNC por primera vez se ha hecho un contrato con esta marca internacional que es por tres temporadas, o sea, tres años va a haber TEDx en la UNC, 300 son los postulantes que se presentaron, pero mucha gente se pregunta qué es el TEDx. No, primero empecemos qué es el TEDx, y segundo, de qué charlas, por ejemplo, se van a dar. Porque bueno, todo eso, usted está muy compenetrado. Sí, exacto. Usted es un coach especial. En algún momento le voy a tener que hacer la nota a usted. Claro, exacto. Bueno, dígame cómo sería la nota, las preguntas. No, las preguntas yo nunca las digo. No, está bien. Si hay alguna pregunta que lo compromete, I'm sorry. No, bueno, estaré tratando de resistir algún archivo. Eso seguro que no lo resiste. Bueno, vamos a ver entonces qué son los TEDx. A ver, los TEDx en la UNC, ¿qué es el TEDx? Había una vez un TED, un ciclo de conferencias enfocada en la convergencia de tres grandes temas, tecnología, entretenimiento y diseño. Y, de ahí el nombre en formato acrónimo. Seguro les suena. Inclusive muchos creerán que se trata de una iniciativa reciente, pero en realidad no. Comenzó allá por 1984 en California, baby. Hoy estas conferencias cubren todos los temas y tipos de oradores que se te puedan ocurrir, desde la ciencia, negocios, arte, filosofía, hasta los grandes problemas globales, artistas, investigadores, científicos, estudiantes, profesionales, activistas, grandes celebridades pero también completos desconocidos han sido oradores, personas apasionadas y algo expertas, personas como vos y yo, y en más de 100 idiomas. Y lo más buenardo de estas charlas es que van directo al hueso. Sí, duran como máximo 18 minutos. Son atrapantes, muy bien construidas, te dejan un mensaje fuerte y claro, siempre persiguiendo el mismo propósito. Difundir ideas que valga la pena compartir. Y acá aparecemos nosotros. TEDx Universidad Nacional de Córdoba, un espacio de aprendizaje y diálogo para nuestra comunidad universitaria. Queridos estudiantes, docentes, no docentes, graduados, todos tenemos una buena idea para contar. ¿Cuál es la tuya? Animate y postulate. Compartí tus ideas, tu curiosidad, tus pasiones, tus aprendizajes, tu visión de futuro. Pongamos nuestras ideas a transformar el mundo. El futuro necesita de nosotros. Me quedó ahí, es muy rápido ese video, porque apareció una idea, después apareció Julio Iglesias. Bueno, porque todos participan del TEDx. ¿Qué es Julio Iglesias también? Sí, claro, sí, sí, distintos oradores y oradoras, se hacen en el mes de julio. ¿Pero Julio Iglesias también? No, por eso apareció Julio, porque se hizo en julio. Bien, vamos a presentar ahora a Cecilia López, es una de las oradoras del TEDx. Veamos de qué se trata. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Mechi, Mercedes Coutier, soy licenciada en teatro y soy docente de acá de la universidad. Soy escenógrafa, actriz, todo lo que tiene que ver con lo teatral me apasiona. Y en este caso soy coach en las charlas TEDx UNC. Tengo tres tips para darles a todos los que quieran participar de esto de las charlas TEDx, o cómo dar un discurso. Lo primero va a ser pensar en el orden de las ideas y cómo vamos a desarrollarlas, ¿sí? Como una introducción, un nudo y un desenlace, como si fuera una obra teatral. Después pensar en la dicción, vocales y consonantes y tratar de darles espacio a las palabras. Y por último pensar que el cuerpo nos puede traicionar si no está relajado. ¿Cómo relajamos el cuerpo? Lo movemos, lo activamos, lo ponemos en acción. Como si fuéramos a hacer un deporte, pero esto es el deporte de la oralidad. Nada, muchas gracias por todo. Muchísimo gusto y gracias al espacio este por permitirme estar acá. Ahí está una de las coach para los distintos oradores y oradoras que tendrá el TEDx 2021 en la UNC. Muy bien, y vamos ya con las elecciones en la Casa de Trejo. Y vamos a ir conociendo a las y los candidatos. Y en este caso, un candidato que va por lista única y además va por la reelección. Se trata de Rogelio Pizzi, actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Cómo está, Rogelio? ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Y contentos y ansiosos, ¿no? Claro. Por esto que se viene. Exactamente. Y en su caso hemos hablado muchísimo con usted, bueno, por todo este tema de la pandemia ha sido prácticamente la fuente de consulta. Pero en este caso ya tenemos que mirarlo como un candidato nuevamente a repetir allí en el decanato. Bueno, así es. Muy contentos por esta oportunidad. La verdad que hemos tenido y nos hemos sentido muy acompañados por todos los docentes, por todos los empleados de la facultad, estudiantes. Así que, bueno, nos dan la oportunidad de nuevo de presentarnos para un nuevo mandato. En este caso, acompañado por mi secretaria académica, nuestra secretaria académica, la doctora Patricia Paglini. Con ella vamos a complementar la fórmula. Así que estamos muy contentos. La verdad que también demuestra, somos lista única, pero eso también demuestra el trabajo que hemos realizado y que tenemos el acompañamiento de todos los estamentos. Y la verdad que ha sido un trabajo fructífero y se refleja en esto de que llegamos a este momento como lista única. Cuando se pensó decano Rogelio Pizzi, ¿imaginó que iba a suceder esto de la pandemia? Digo, porque seguramente ahora tendrá nuevos proyectos para su próxima gestión, imaginando contingencias también, ¿no? La verdad que no. Creo que la pandemia nos interpeló a todos como sociedad y nosotros nos encontramos en un comienzo de mandato con la puesta en valor de todos nuestros edificios, readecuación, revalorizar nuestros edificios antiguos, los cuales ustedes conocen, nuestros hospitales. Y la verdad que esta pandemia se nos presentó y tuvimos que cambiar todos los planes. Pero gracias a toda la respuesta de nuestros docentes, nuestros médicos, nuestros empleados no docentes y los mismos estudiantes que se allornaron a esta pandemia, pudimos salir adelante. La verdad que la respuesta, el acompañamiento, la creatividad de todos en este momento tan difícil fue fundamental para salir adelante y llevar adelante y en buen término todos nuestros proyectos y programas. Ahora, por supuesto, ya un poco todavía estamos en pandemia, pero vamos a realizar algunas de las cosas que quedaron relegadas en este segundo periodo. Justamente eso le iba a preguntar. Bueno, teniendo en cuenta que la pandemia ojalá vaya cediendo, evidentemente, ¿cuáles son los ejes con los que ya está trabajando o mirando para el próximo mandato? Bueno, básicamente nosotros hicimos una gran transformación académica. Es histórico el nivel de concursos en nuestra casa, en la Facultad de Ciencias Médicas, siendo la más grande. Tenemos casi el 75% de la planta hoy concursada. Vamos a seguir con eso. Tenemos más de 45 especialidades acreditadas. Somos la facultad con más especialidades acreditadas por CONEAU y casi 250 centros formadores. Así que vamos a seguir en ese camino de la excelencia académica y vamos a ayornarnos con todas las nuevas tecnologías educativas que afloraron en esta pandemia para ser un complemento en la enseñanza de nuestros estudiantes. Tenemos claro que nada reemplaza el aprendizaje en nuestras carreras de salud, el aprendizaje de nuestros estudiantes al lado del paciente. Pero hay nuevas tecnologías que hoy llegaron para quedarse y son un complemento. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en la capacitación de nuestros docentes en estas nuevas tecnologías y vamos a inaugurar un hospital de simulación de alta, de media y de baja calidad para que nuestros estudiantes puedan complementar su aprendizaje al lado del paciente en laboratorios u hospitales de simulación. Así que ese es el trabajo que vamos a realizar. Tenemos previsto también la ampliación de todo lo que la unidad crítica, la unidad crítica de nuestro Hospital Nacional de Clínicas. Esta pandemia lo puso al hospital en relieve y ratificó lo que es su excelencia. Nuestro hospital de clínicas fue elegido entre los 10 mejores del país y en este caso tenemos la idea de ampliar nuestra capacidad, casi mil metros cubiertos más para potenciar todo lo que es el área de medicina crítica, aumentar el nivel de camas. Y bueno, todo esto es gracias a nuestros profesionales, nuestros empleados que la verdad jugaron un rol preponderante en esta pandemia. Doctor Rogelio Pizzi, actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas y candidato a ocupar el decanato por lista única para este próximo periodo. Nos encontraremos seguramente entre el 18 y el 22 durante el proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Gracias Rogelio, hasta luego. Bien, ahí estaba. Uno de los candidatos, son 15 las facultades, 9 van por lista única, es decir, algunas repiten y otras no, pero es una sola lista la que se presenta, sin competencia allí, y 6 van con competencias. 5 de ellas tienen 2 listas y una 3 listas. Y por supuesto ustedes verán los debates también aquí por Canal 10 y por Canal 1. Por supuesto. Y ahora qué van a ver, la pausa. La pausa, la vemos juntos. Sí, ya venimos.